El octavo concurso de bandas tuvo lugar nuevamente en el Estadio Simeón Magaña de Aguachapán. 26 bandas de diferentes departamentos como Sonzonate, Santa Ana, Aguachapán y La Libertad formaron parte de este festival organizado por el Colegio Aguachapaneco de Comercio. Bueno, pues el principal objetivo es destacar el talento de la juventud de nuestro municipio, y si es posible de nuestro país porque nos visitan bandas de todas partes del país. Cada año la gente sabe que nosotros vamos a hacer este evento y pues tenemos el placer de que ellos nos acompañen. Fueron diferentes las categorías en las que participaron estos niños y jóvenes, como la de Centros Educativos Básicos, Avanzados, Media, Latin Band y Marching Band. Todos los integrantes tuvieron muchas horas de ensayo para brindar este espectáculo. En principal la felicidad de los niños es lo que más importa. Hagan como dice, decía alguien una vez, si se hace bien o se hace mal, eso va a criterio de persona. Pues yo soy de los tipos que dicen, mientras un niño esté con un instrumento en la mano, es mejor y hasta mil veces que estar viendo otros sin fin de cosas que se hacen, ¿verdad? El músico se prepara un año para un minuto, quizá ni un minuto, para 10 segundos de aplauso, pero eso vale la pena. Y uno recuerda todo el sacrificio y dice, hombre, fue por algo. Las presentaciones fueron apreciadas por los asistentes, quienes se deleitaron con cada ritmo. Las cachiporras también se lucieron en este estadio. Los jóvenes dicen estar agradecidos al formar parte del concurso, que más allá de llevarse un trofeo, abona a estar entretenidos en buenas acciones. Para nosotros es muy importante porque nos demuestra la capacidad de cada uno de nuestros miembros, ¿verdad? Y ver qué grandioso es este día, no nos esperábamos, la verdad, ver tanto bonito, ¿verdad? Pero sí es una emoción muy grande estar aquí. Con esta actividad también se pretende que los niños y jóvenes se alejen de la violencia y así garantizar una sociedad de paz en el país.